Este día estoy cumpliendo ocho años. Voy a ver mis regalos. Son chocolates y galletas y me las dio la pago la nani. Voy a ir con la nani. ¡Suscríbete! 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 Es un bob de esponja y una foto. ¡Así! Este me lo dio a mi prima Celeste. Y aquí atrás hay una cartita. ¿Te la puedo leer yo? Ok. ¡Feliz cumpleaños, Sophie! ¡Te queremos mucho! ¡Dios te bendiga y te cuide! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Te quiero! ¡Te feliz y ánimo! ¡Y esta es tierra de verdad! ¡Sí! Y aquí están unas papeles. Así que las hicieron nada más. Y allí, allí están dos. Y aquí están dos cosas con mi camisa. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por eso tienes. Y no vayas la cama. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sí! Pero ya hay más chocolate. Y casi todos han regalado chocolate. Solo dos. No, yo te regalo más, Sophie. No. Esta es la camisa que me dio mamá y papá y mi hermana. Ya estoy cumpliendo ocho años. Me siento muy feliz y mi nombre es Valeria Sofía. Estoy cumpliendo ocho años. Suscríbete a este canal. Adiós. Adiós. Adiós.